Muy buenos días, jóvenes. Mi nombre es el profesor Roger Bonilla y soy el profesor del curso Estadística para Sistemas de Información 1 de la Universidad de Santa Lucía. Les doy la más cordial bienvenida al curso. Bienvenidos al curso en su sesión del 28 de octubre. Bien, como siempre lo hacemos en todos los cursos, ustedes ya conocen la dinámica del curso. Siempre al principio del curso veo las actividades que hay que hacer el día de hoy. Bien, el día de hoy vean ustedes que nos toca hacer la práctica de los registros nacionales de salud, la práctica número 3. En la clase anterior les había pedido que revisaran algunos sitios de los registros nacionales de salud, particularmente del registro nacional de tumores. Y hoy lo que vamos a hacer es encargarles la práctica respectiva. Bien, retrocedamos acá y vamos al tema, vamos a ver, aquí está el tema de registros nacionales de salud. Muy bien, entonces, acá está la práctica 3. Dice acá, vamos a ir viendo la práctica y vamos a ir asignando el tema. Dice así, ingresar al registro nacional de tumores, Ministerio de Salud, e ingresar a la sección de incidencia. Bien, entonces, vamos a ingresar al registro nacional de tumores y vamos a ingresar a la sección incidencia. Vamos a ingresar acá. Registro Nacional de Tumores. Ajá, ahí pueden ver el link del registro nacional de tumores. Ok. Del Ministerio de Salud. Y vean ustedes que ahí tenemos un sistema de información estadística. Aquí tenemos un sistema de información estadística que va a ser, por decirlo así, el ejemplo que vamos a utilizar para analizar un sistema nacional de salud, un sistema de información en salud. Ahí se está abriendo ahí el sitio del... Aquí está. Entonces, la práctica dice que vamos a ingresar a la sección de incidencia. Ustedes ven, pues, aquí tenemos información acerca del... Digamos, del Registro Nacional de Salud. Ahí tenemos boletines de incidencia, tenemos boletines de mortalidad, tenemos incidencia, tenemos mortalidad. Tenemos una serie de cosas, mucha información disponible. Entonces, vamos a ingresar a las bases de datos de incidencia. Nos interesa mucho lo que es la incidencia del cáncer. Entonces, eso es lo que vamos a tomar como práctica. Vamos a entrar a la sección de incidencia. ¿Sí se escucha la clase? ¿Sí? Sí, profe. Ok, profe, sí. Profe, una pregunta. ¿En dónde es que hay que meterse? Es que es donde dice ahí... En la práctica, donde dice Registro Nacional de Tumores. Ajá. Vaya ahí al Registro Nacional de Tumores y va a ingresar a la sección de incidencia. Aquí les estoy proyectando, digamos, el sitio para que lo vean, lo vayan viendo, ya sea después de la clase o ya sea, pues, junto conmigo. Les voy mostrando, digamos, lo que hay, digamos, la información que hay en lo que es incidencia. Ok, entonces, vean ustedes qué dice. Incidencia 2009, diferentes características. Incidencia 2010, diferentes características. Incidencia 2011, 2012, 2013 y 2014. Esto es lo más reciente que hay en lo que es la incidencia del cáncer en Costa Rica. Tenemos años 2010, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Muy bien. Ahorita distribuimos el trabajo. Ahorita distribuimos el trabajo. Vamos a ver. Entonces, sigamos viendo, sigamos viendo la práctica. Aquí tenemos la práctica. Dice, ingresar al Registro Nacional de Tumores. Ya ingresamos. Ingresar a la sección incidencia. Bueno, ya estamos en la sección de incidencia. Dice, nota. La información disponible son los datos de incidencia de cáncer para varios años. Son los datos de incidencia de cáncer para varios años. Ustedes pueden ver que tenemos la información para varios años, del 2009 hasta el 2014. Dice así. Busque la información que dicen los 10 tumores más frecuentes por grupo de edad. Taza. Para hombres y mujeres. ¿Ok? Para cada una de esta información que tenemos, vamos a escoger esta información. Dice, los 10 tumores más frecuentes por grupo de edad. Taza. Para hombres y mujeres. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar a cualquier base de datos. Vamos a entrar a cualquiera de esas bases de datos. Vamos a entrar, por ejemplo, acá a la incidencia. Diferentes características del año 2009. Digamos que el profesor va a tomar los años del 2009. Ahorita, ahorita hacemos la distribución de los, la distribución del trabajo. Vamos a ver más. Hagámoslo ya. Hagamos, hagamos esto ya. Vamos a ver. Este, voy a ir mencionando los nombres y voy a ir asignando los años. Vamos a ver, abramos un Word para asignar. Ok, a ver. Ana Paula, ¿se encuentra Ana Paula? Ana Paula, está Ana Paula. No. Bueno, no está Ana Paula, pero le vamos a asignar el año 2009. A ver, Axel. Axel, ahí está Axel. Sí. Le va a tocar el año 2010. 2010. 2010. Ya le voy a decir lo que hay que hacer. 2010. Tenemos también aquí a Emily. Emily. Por ahí está Emily. Emily. A usted le va a tocar el año 2011. Luego viene Genesis. Ahí está Genesis. Genesis. Aquí la tengo aquí enfrente. A ella le va a tocar el año 2012. ¿Qué más? Luego tengo a Itzel. A ella le va a tocar el año 2013. A ella le va a tocar el año 2014. A ella le va a tocar el año 2014. Luego tengo a Nadir. Nadir va a ser también el año 2009. Va a ser el mismo trabajo que hace Ana Paula. No sé si usted se puede contactar con ella. No quiero. Nadir dice. ¿Cómo se lleva con Ana Paula? Bien, pero lo puede hacer sola, ¿no? Sí, sí, lo puede hacer sola. Lo hace sola, sí. Es decir, cada uno va a mandar una base de datos diferente. Claro, yo voy a comparar. ¿Ok? Es porque no tenemos tantos años. Sharon. Va a ser el año 2010. Sharon. El año 2010. Vamos a ver quién más queda. Y Yerlani. Y Yerlani. Va a ser el año 2011. ¿Sí? Pero hubieras puesto a las de virtual, pues, juntas, ¿no? Bueno, es que Anapau no es virtual. Anapau es presencial. Yerlani y yo somos virtuales. Ah, ¿quién me está hablando? Nadir. Ah, Nadir. ¿Usted con quién quiere estar? Yerlani y yo somos virtuales. ¿Es más fácil para las dos? Ah, Yerlani. Ok, aquí. Entonces, vamos a hacer esto. Claro, profesor. Ajá. A ver, a Emily la ponemos en el 2014. Emily. Emily. Eh, pongamos aquí a, 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 a Christel. Cualquier cosa yo, yo hablo con ella. Ella también haga el 2009, sí. Eh, pero lo, lo van a hacer de forma independiente. Y, ¿y qué más me dijo? Y pongamos aquí, ¿qué más? Yerlani ponemos aquí a Nadir. Uy, aquí. A Nadir la ponemos aquí con Yerlani. Así. Y yo me voy a, y yo también, yo voy a trabajar. Yo, yo voy a trabajar también. Y el profesor va a trabajar con, eh, vamos a ver, con Génesis. Yo voy a trabajar con usted. Bueno, aquí está la distribución de los años. ¿Ah? 2009 al 2014. Eh, Ana Paula y Christel, el año 2009. Alex y Charon, el 2010. Yerlani y Nadir, el 2011. Génesis y el profesor. El 2012. Yitzel, el 2013. Y Emily, el 2014. Ok. Ya. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Es muy sencillo. Sigamos viendo, sigamos viendo la práctica. Dice así. Atención, Génesis. Vea lo que vamos a hacer. Dice. Busque la información que dice los 10 tumores más frecuentes por grupo de edad. Taza para hombres y mujeres. Bien. Eh, entonces, vamos a bajar el año 2012. ¿Qué le parece? Vamos a bajar el año 2012. Ahí. Ahí está en la práctica. Ahí en la práctica. Ahí está. Sí, pero. Aquí. Sí, meta se dice en la sección que dice incidencia. Donde dice incidencia. Profe, entonces cada uno nos vamos metiendo en el año que nos tocó. Exactamente. Les voy a hacer una demostración de lo que hay que hacer. Este, Génesis. Ayúdeme. Pues, esta es la información que cada uno de ustedes va a tener, obviamente, para cada uno de los años. Es mucha información. Es mucha información. Ok. Génesis. Esta es la información que vamos a tener cuando, cuando dejemos las bases de datos. Ustedes también van a tener lo mismo para los años que les correspondan. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Vea qué es lo que hay que hacer. Dice, busca la información que dice los 10 tumores más frecuentes por grupo de edad. 10 tumores más frecuentes por grupo de edad. A ver, 10 tumores más frecuentes por grupo de edad. Este. 10 más frecuentes por grupo de edad. Vea, este, hombres, varones. Voy a ponerle un color. Génesis. El de hombres en amarillo. Y el de mujeres. Dice aquí. Este. 10 más frecuentes de Cantón. No. 10 más frecuentes por edad. Este. Este, este, este. Y le voy a poner un color. Ok. Bien. Estas dos son las que me interesan. 10 más frecuentes por grupo de edad. Varones. 10 más frecuentes grupo de edad por mujeres. Génesis. Génesis. ¿Y qué hago con el resto de la información que viene aquí en esta base de datos? ¿Veis? Se elimina, sí. No la, no la necesito. Voy a hacerle así. Eliminar. Voy a hacerle así. Eliminar. voy a hacerle así eliminar bueno, está haciendo un ruido ahí voy a haciéndolo así eliminar y voy a hacerlo así, eliminar lo bueno es que todo se está grabando, ¿verdad? bien eliminar, perfecto tengo varones y tengo mujeres tengo varones y tengo mujeres son las tazas son las tazas continúo dice, cada hoja electrónica tiene información disponible para crear bases de datos cada hoja electrónica tiene información disponible para crear bases de datos dice, genere una base de datos por hoja hay que generar una base de datos por hoja nota, una base de datos consta de variables y de casos variables y de casos borre los totales formatos texto innecesario y agregue las variables que sean necesarias por ejemplo, año y sexo en primer lugar vamos a borrar texto innecesario a ver que este es el texto innecesario este que está aquí hasta aquí hasta aquí texto innecesario eliminar muchas gracias no lo necesito vamos bien génesis sí siga captando texto innecesario yo lo elimino ¿por qué? porque lo que vamos a hacer es una base de datos una base de datos tiene columnas y variables columnas y variables nada más bien ¿qué más? vea que aquí hay un total aquí hay un total este total lo voy a eliminar este total de aquí lo voy a eliminar muchas gracias no lo necesito eliminar mire que aquí hay dos totales dice número y tasa número y tasa estos dos totales ¿qué hago? también los elimino vea que lo único que me va a quedar vea que lo único que me va a quedar son columnas y filas bien ¿qué más? aquí hay un desconocido no sé desconocido no me sirve de mucho bueno lo elimino aquí hay algo que no me gusta aquí dice población masculina aquí hay algo que no me gusta ¿qué más? elimino vea que vea que estas estas celdas están combinadas ¿verdad que sí? están combinadas en dos columnas ¿sí lo está viendo? ¿sí? eso hay que descombinarlo este Génesis ¿usted sabe cómo descombinar? ¿ok? todos los totales todos los totales todos los totales ok vea entonces usted selecciona así vea seleccione todo Génesis selecciona todo agarra el botón agarra el botón derecho que no se toca pone donde dice formato de celdas y le quita el combinado alineación dice combinar celdas usted se lo quita usted se lo quita se lo quita aceptar ven vea que ya se descombinó lo vio ahora tengo que borrar ahora tengo que borrar las columnas que dicen número porque no son de mi interés lo único que me interesa son las tasas entonces vea pero tengo que mover la etiqueta un espacio hacia la derecha ¿verdad que sí? si yo borro esta columna ¿qué se me va a borrar? si borro esta columna se me va a borrar la etiqueta que dice que es de 0 a 4 años entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? mover todas las etiquetas hacia la derecha ¿cómo hago yo eso? sencillo bueno copiando y pegando ¿cómo era? así moviendo vio ahora sí ya las puedo borrar ¿por qué voy a borrar los números? porque los números no los necesito esto lo borro se dieron cuenta se dieron cuenta se dieron cuenta mire 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 borro esto y se me pone en 0 vea aquí hay un 12.25 vamos a ver véalo aquí ve aquí Génesis ve aquí lo borro y se me pone en 0 ¿por qué ocurre eso? porque en esta tasa vea usted que hay una operación hay una operación eso no es bueno tengo que quitar esa operación y dejar la tasa a ver ¿cómo hago para quitar una operación que está en cualquier celda y dejar el número tal cual? Génesis profe sí dígame profe y que hace rato estoy tratando de bueno estoy siguiendo de ahí el paso pero es que a mí no me deja editar absolutamente nada en algún lado dice editar el archivo como por allá arriba sí sí pero me sale en blanco o sea no puedo seleccionar solamente me sale para visualizar ok ya le ayudo con eso sí baje el archivo en su computadora ya le ayudo con eso ok ok este entonces vean ustedes que tenemos un problema con esta con esta hoja electrónica yo me imagino que en la hoja electrónica de ustedes también donde dice tasa vean ustedes que hay una operación suma de algo ¿verdad? ¿verdad? suma de algo suma de algo suma de algo yo voy a quitar esa operación y voy a dejar el número tal cual entonces nuevamente Genesis vea copio toda la celda así copio toda la toda la matriz con el botón derecho hago un copy no se preocupe que todo se está grabando le hago un copy copiar y ahí mismo Genesis ahí mismo le digo pegar pegada especial y le digo que pegue los valores al pegar los valores se van a pegar los valores y vean ustedes que ya la celda ya no dice una fórmula ya dice el número tal cual ahora si puedo borrar estas n's y ya me queda solamente la tasa que es lo que me interesa valores sí el n's que dice ahí sí valores eso sí valores ¿por qué estoy haciendo esto? porque solamente me interesan las tasas estoy borrando el numerador vea yo no sé esto me parece que es basurilla ¿verdad? esta población voy a borrarlo me imagino que por ahí agarraron los denominadores ok y ahora ¿qué más? Genesis ¿qué borro? esta línea de aquí ¿verdad? de tasa todas son tasas también la borro vea que estoy generando una base de datos ¿y qué más? esta 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 ah eso lo borré sí sí esto lo borré vea hay espacios ahí innecesarios vea ahora sí ahora sí parece una base de datos vea Genesis ahora sí parece una base de datos vea eliminar este es el trabajo que hay que hacer ¿verdad? bueno lo estoy enseñando a Genesis cómo se hace ven aquí estoy estoy simplificando la base de datos eliminar eliminar estoy si ustedes se fijan solamente estoy dejando las tasas nada más estoy borrando formatos estoy borrando información necesaria y solamente estoy dejando las tasas ok a ver ¿qué más puedo mejorar? Genesis ya tengo la información si quiere le cambio el nombre aquí le pone código código y vean que tengo que poner un poco más de información dice una base de datos consta de variables columnas y filas ya las tengo columnas y filas ¿verdad? y borre los formatos totales ya los borramos borre los formatos ya lo borramos texto innecesario ya lo borramos agregue las variables que sean necesarias año y sexo a ver Genesis ¿qué año es esta base de datos? ay Genesis ay Genesis ahí lo dice vea 2000 ¿qué? no vea ay Genesis se le tiene que poner 2012 ¿verdad? en una variable ¿y qué sexo es este? ¿qué sexo es esta? dice que es varones masculino ya está ya tengo ahí está mire aplauso no así así no enlesco enlesco muy bien y ya con eso también hace el de las mujeres vamos con el de las mujeres yo creo que ya puede repetir ¿verdad? bueno voy a hacerlo rápidamente para que vean cómo es el proceso bueno borro el formato innecesario ¿verdad? Genesis borro el formato innecesario aquí arriba y aquí abajo ¿qué más? borro los totales que no son necesarios ¿eh? borro este total que no es necesario al final hay un desconocido que es información que no me sirve de mucho aquí vean que las celdas están combinadas voy a descombinarlas marco botón que casi no se toca formato de celdas y combinar celdas ya están descombinadas ¿qué más? muevo hacia la derecha ¿se acuerda? muevo hacia la derecha y ahora voy a borrar los números estos numeritos pero el problema es que los numeritos están como fórmulas entonces marco copio ¿y qué más? pegada especial ¿y qué le pongo? valores todo se está grabando todo se está grabando aceptar ok ya puedo borrar la columna que dice número eliminar eliminar bueno estoy generando la generación de bases de datos puede que sean tediosas sí definitivamente este trabajo ustedes lo van a hacer tarde o temprano porque en los sistemas de salud no le van a dar bases de datos sino que le van a dar informes como estos ¿cuál es el objetivo? agarrar el trabajo de Nadir el trabajo de Ana Paula el trabajo de Itzel el trabajo de todos y hacer una super base de datos ¿qué fue lo que pasó con el cáncer en ese periodo? ¿qué fue lo que pasó? sé lo que pasó cada año independientemente pero yo quiero una evaluación de todo el periodo no lo sé hasta que no haga este trabajo que estamos haciendo vamos a evaluar entonces el cáncer en el periodo 2009-2015 ¿ok? ahí está y ahora ¿qué más le falta? Nadir a esta base de datos perdón este Génesis le falta la variable ¿cuál? año y sexo muy bien año y sexo este año es el año 2012 ¿y el sexo cuál es ahora? Génesis femenino mire ahí está bien ahora vea Génesis mucha atención mucha atención y compañeros ya tengo la información para varones y ya tengo la información para mujeres ¿cómo hago yo para generar una super base de datos para el año 2012 y no tener dos bases de datos separadas? bueno le hago así quito quito de aquí quito y copiar y lo pongo a continuación vea lo pongo aquí mire mire veo que los pegues estén bien año con año sexo con sexo código con código ubicación con localización y los años están bien y borro la información innecesaria vea borro esta hoja electrónica ya no la necesito muchas gracias y esta le cambio el nombre le cambio el nombre y le pongo un nombre más 2012 por ejemplo y ya esto lo graba esto lo graba lo graba en algún lado guardar como lo graba como parte de su tarea lo graba como parte de su tarea lo graba como parte de su tarea vamos a poner aquí 2012 y esto lo sube que le parece dice subir aquí el excel mire génesis cuando esté listo el excel lo sube aquí subir aquí el excel viene y le hace así déjeme ver una cosita déjeme ver si puedo enviar archivos si si puedo enviar archivos y lo sube ahí el archivito bueno yo voy a enviar el mío usted tiene que enviar el suyo a pesar de que estamos haciendo el mismo trabajo pues usted tiene que hacer el suyo sí le hago así voy a subir aquí el archivo excel y le hago así vea subir aquí el excel ¿cómo era? ¿cómo es que se hace? no, no no lo hice no lo hice como a ver subir aquí el excel espérate subir aquí el excel y a ver cómo hago el envío evitar entrega vea aquí está hay alguien ya subió algo qué bárbaro alguien alguien ya subió algo quién habrá sido bueno anyway no 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 es del año anterior seguramente fui yo mire 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 ok seguramente fue el año pasado entonces yo le hago así ¿verdad? este escoger archivo y le hago así año 2014 2012 y subir este archivo guardar cambios y listo ¿qué le parece? vean este veamos el archivo vean esta es esta es la cara del archivo vean vean que están pegados a la información de masculinos y de femeninos obviamente obviamente lo que yo voy a hacer la próxima clase es que todo lo voy a pegar una cosa después de otra un año después de otro para tener una sola base de datos para todo el periodo y poder hacer ya diagnósticos diagnósticos basado en la información de los sistemas de salud en Costa Rica ok este es el trabajo que hay que hacer esta es la esta es la práctica que hay que hacer no sé si alguien tiene alguna duda de lo que hay que hacer bueno aquí Génesis yo creo que ya no mi compañera de trabajo yo creo que ya no pero muy buen equipo somos alguien tiene alguna duda de lo que hay que hacer alguien le quedó alguna duda alguien no entiende la práctica si les recomiendo Axel ya que estaba por aquí Axel me preguntaba que tuvo problemas con este su Excel ok baje el Excel bájelo en su computadora no lo abra no 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 lo abra ese no ya pude ah ya pudo si lo cerré y lo volví a abrir y ya me eso es ya me lo permitió ok perfecto entonces vean el video ya les voy a subir el video para que vean que es lo que hay que hacer en la práctica y suben el archivo cuando lo tengan les tomará que 20 minutos hacer este bueno es que bueno Génesis y yo lo hicimos más rápido les tomará unos 20 minutos hacer este trabajo y lo suben y y lo que yo voy a hacer es que voy a pegar un archivo encima de otro muy bien eh Gellani todo claro sí sí bromeo ok Ana Ana Paula este les voy a copiar en el chat les voy a copiar este lo que le toca a cada uno para que quede por decirlo así oficial vamos a ver ok perfecto entonces les voy a copiar en el chat lo que le toca a cada uno muy bien entonces por favor trabajen con la práctica y este nos vemos nueve en ocho bien profe gracias gracias a todos gracias Gracias.